Mire, de esa festiva caminata que usted hacía referencia o mencionaba, pues también participó el exgerente de Indervalle, Carlos Felipe López, quien inscribió su aspiración a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Son compañeros de fórmula, busca obtener una curul en la Duma para el partido de la U. El exfuncionario destacó la satisfacción del deber cumplido frente al interrector del deporte y la recreación en el Valle del Cauca. Lo que se ha hecho ha sido no solamente reconocido, sino que también ha sido dignificado lo que es para nuestros deportistas vallecaucanos. En esta nueva etapa de este proceso, muy contento de ver el acompañamiento, de ver que es posible trabajar en equipo, de que es posible soñar y que es posible seguir creciendo por nuestro Valle del Cauca.